María Pérez Cano firma un excelente trabajo que avala su trayectoria como profesional de la estética a lo largo de 20 años. En la actualidad y desde hace muy poco tiempo, esta profesional de la belleza que destaca entre las mejores, ha abierto las puertas de su nuevo centro de estética, Esencias, un lugar para el cuidado del cuerpo integral y el bienestar dirigido a hombres y mujeres, y que ofrece la novedad de solicitar cita por WhatsApp. Desde Esencias, María Pérez Cano oferta servicios de estética y belleza personalizados con un diagnóstico previo totalmente gratis y sin ningún tipo de compromiso. Todos son ventajas en el Centro de Estética y Belleza Esencias, que dispone además de un amplio equipo profesional humano y aparatología de vanguardia para los tratamientos más avanzados para el cuidado de la cara y el cuerpo. María Pérez Cano sabe perfectamente lo que quiere para su clientela y así lo compartió con los telespectadores de la Mesa de Camilla de María Castellón, Canal 28 Televisión, programa en el que colabora en calidad de experta en belleza. Así las cosas, María afirmó que el servicio que se oferta en Esencias tiene como objetivo el logro de la plena satisfacción de sus clientes. Nosotros allí cuando entra una clienta lo que queremos es que una vez que entran al centro Esencias lo que queremos es que se olviden de los problemas, las preocupaciones, van a relajarse. Aparte van a relajarse, pues encima le hacemos un tratamiento y le cuidamos su piel, lo mismo facial que incorpora. Todo un mundo de bienestar en el que parar el tiempo, lo que nos presenta María Pérez Cano en Esencias. Tratamientos corporales y faciales especializados para cada tipo de piel, fototerapia, tratamiento con punta de diamante, crioterapia, luminoterapia o la novedosa mesoterapia virtual que eleva a la perfección. Entre los servicios que oferta Esencias también destacan la depilación eléctrica, fotodepilación, depil total, lipomasaje para tratar la celulitis, LPG o cavitación virtual. Esencias como concepto de belleza y salud dispone además de buenos regalos para agasajar a quienes nos importan con una relación calidad-precio en el servicio inigualable, garantizados por productos cosméticos de inmejorable calidad y unas cabinas modernas y sensibles con el estado de ánimo de los clientes. Un concepto de belleza y cuidado personal en manos de expertas profesionales en un ambiente contemporáneo en el que los olores, el servicio y la atención son indescriptibles. Así, Esencias, ubicado en la calle Juan Lirola, número 26 de Almería Capital, que tiene en su gerente María Pérez Cano la mejor de las garantías. No olvides pedir tu cita en el Centro de Estética Esencias por WhatsApp al número 664-763793.